Hola. No. No, Margarita, por favor. No te vayas. Vine a decirte algo. Amarte así es la más grande locura. Soy un tonto. Vine a decirte eso. Y a decirte que... que yo no creo que tú seas. Solo quise ayudarte. Soy un tonto. Me gustaría seguir viéndote. ¿No me vas a decir nada? ¿Qué? No sé. Yo estoy diciendo cosas y... me gustaría que tú dijeras algo. Está bien. Usted mismo dice que es un tonto. Y esto no es ningún descubrimiento, ¿eh? Y de lo que le gustaría seguir viéndome... creo que eso se puede solucionar. ¿En serio me gustaría? Muy bien. Pues pídale una foto mía de las que tiene su hermano. Y ahí me va a poder ver todo el tiempo que quiera. Te estás vengando. ¿Vengarme yo? Ay, doctor. Usted no me conoce. Me trató... de ladrona. Si quisiera vengarme, ya estaría en el hospital. Pero no como doctor. Sino como paciente. Ya se lo dije. Doctor. Usted me hizo sentir algo nuevo. Este odio que siento adentro. Me ahoga. Doctor. Le juro que me ahoga. Y ya no vuelva más por aquí. Usted es del barrio rico. y tiene una novia rica. No tiene nada que hacer aquí. Sí, que me digas si te la llevaste. No importa lo que hayas hecho. No importa. Tengo tiempo de recuperarla y traerla. Es más, la puedo volver a comprar. Yo no fui. Yo no fui. Y debería saberlo. ¿Qué desconfió de mí? ¿Qué desconfió de mí? beibebebebebebebebebebebebebebebebe. Usted me hizo sentir algo nuevo. Usted me hizo sentir algo nuevo. Este odio que siento adentro me ahoga, doctor. Le juro que me ahoga. ¿Por qué no creyó en mí? ¿Por qué? ¿Por qué le diste esa fotografía? Ya, mamá, deja de regañarme. Hago lo que puedo. Lo que puedes no es suficiente. Mírame. Mírame. Te estoy diciendo que me mires a los ojos. ¿Cuánto tiempo crees que puedo soportar ver cómo estás perdiendo a tu hijo con mentiras? Porque lo vas a perder. Es que no puedo, mamá, no puedo. No puedo con sus preguntas. Sé perfectamente que esto algún día va a terminar. Esto va a terminar cuando tú lo acabes. Debes acabar con esto ya. ¿Por qué me lastimas así, mamá? ¿Por qué no piensas en que estoy sola sin marido? ¿Tú crees que es fácil? No es fácil criar a un hijo. Ni con marido, ni sin marido. ¿Crees que eres la única madre soltera del mundo? Hay muchas como tú, pero luchan. Hija, levántate ya. Deja de tenerte lástima. Cállate, mamá. Lucha con todas tus fuerzas, pero no más con mentiras, hija. Lucha. No puedo, mamá, no puedo, no puedo. ¡No puedo, no puedo! ¡Sí puedes, sí puedes! No puedo. Estoy sola. Se me secó el corazón. No he podido mirar a un hombre sin pensar en lo que me pasó. Estoy sola. Estoy muy cansada. Muy cansada. No he podido mirar a un hombre sin pensar en lo que me pasó. No he podido mirar a un hombre sin pensar en lo que me pasó.